Una fiesta de quinceañeros de dos colegios bilingües terminó en la brutal agresión de seis de ellos contra uno. Víctor Ballesta. Mónica, una discusión entre dos grupos no terminó con el retiro de uno de ellos hacia un parque, sino que en la persecución seis de ellos alcanzaron a uno y patearon hasta dejarlo semi-inconsciente abandonado en el piso. Una fiesta de jóvenes de familias pudientes de Bogotá con edades entre los 15 y 16 años, todos estudiantes de los colegios de estrato social alto en Vermont y de English School, terminó en una violenta agresión de seis de ellos contra uno al que lesionaron de tal manera que su incapacidad médica es de 50 días provisionales con posibilidad de que se extienda dependiendo de la evolución de sus heridas. Yo llegué casi once de la noche, seis muchachos y se subieron al auto mío. Los llevé y al llegar al destino le sacaron un cuchillo. Quien habla es el conductor de un vehículo de transporte que fue contratado por los agresores mediante una plataforma. El conductor que reserva su identidad notó que sus jóvenes pasajeros podrían cometer un acto de agresión y por eso, en lugar de retirarse del parque en que se bajaron, dio vuelta y empezó a grabar. Este video es el mejor testigo de lo que ocurrió. Un chico tirado en la mitad del sitio, inerme, mientras seis estudiantes de su edad lo pateaban sin piedad y laceraban su espalda con el pico de una botella de licor ya consumida. Todo había empezado con una rumba en la casa de una compañera. De pronto, los estudiantes de un colegio empezaron a discutir con los del otro. Los primeros decidieron retirarse y se trasladaron a un parque cercano, pero seis de los que quedaron fueron a buscarlos para seguir la pelea. Los muchachos que se bajaron del vehículo vieron a tres en el parque. Dos de ellos alcanzaron a huir, pero el último, que estaba desprevenido, fue quien recibió la golpiza. Le dan una patada y lo golpean con una botella y lo cogen a golpes en la cabeza. La agresión masiva produjo en la víctima lesiones de tal magnitud que lo dejaron semi-inconsciente. Los agresores lo dejaron tirado en el parque sin preocuparse por su estado. Hematomas múltiples en el rostro, tiene hemorragias internas, conjuntivales, esa es la parte blanca, y tiene una fractura del cuerpo, de los huesos de la nariz y ruptura de los dientes. Por fortuna fue auxiliado por el conductor, unos vecinos y un vigilante. Eso es descabellado, eso no es de una gente normal, eso no es cuerpo. Son niños de 15, 16 años y eso es algo atroz. Las cámaras de seguridad del sector grabaron la llegada de las patrullas de un cuadrante. Logra la identificación de los posibles agresores, así dándole ubicación de los mismos, estamos ubicando el vehículo de transporte público y así mismo logrando la atención médica del menor de edad. Para los testigos y la policía resultó sorprendente que después de la golpiza los agresores volvieran a la fiesta como si nada hubiera pasado. Es la poca importancia de la vida. Yo vengo, agredo, no tengo ningún remordimiento y voy y sigo con mi actividad como si nada. Los seis menores de edad plenamente identificados y cuyos nombres Noticias Uno Suprime fueron denunciados por lesiones personales y sus padres podrían enfrentar otras demandas. La víctima se encuentra bajo monitoreo psicológico desde el día del ataque.